¡Bonjour, bienvenido! Es un canto que los herederos y yo hacemos para acompañar a las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que no dan respuesta. Es un canto de reacción y desde aquí gritamos ¡basta! ¡Basta! La mayor parte de la escena musical está dirigida al turismo en hoteles o en eventos especiales y somos parte de una corriente en San José del Cabo que está peleando por tener su espacio para mostrar su propia música. No puede haber un mejor lugar en San José, en Los Cabos, que la playa, pues, que la playa, juezú y chingá. ¡Abierto, bienvenido!